Muy bien ahí, a agrandar la familia. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de los premios SILSA, porque distinguieron a 15 personalidades por su compromiso social. Por sexto año consecutivo, la ONG reconoce públicamente a distintas figuras que ayudan desinteresadamente a instituciones sin fines de lucro y contribuyen a la lucha por un mundo mejor. Estuvimos presentes y hablamos con ellos. La verdad que me encanta porque, qué sé yo, cuando uno hace las cosas, lo de la misión solidaria, vos sabés, arrancó muy a poco, fue creciendo mucho y no lo haces ni para que te den un premio, ni un reconocimiento, ni nada. Pero bueno, fue creciendo y me encanta que haya más cosas por la inclusión, por la igualdad, siempre peleamos un poco por eso. Igual es un mini Martín Fierro esto, me sorprendió. La verdad que no lo tomo como un premio, lo tomo como un encuentro, como apoyar a una ONG, como venir a hablar, lo tomo como que toda la gente conocida que viene a hablar tiene más difusión que los desconocidos, entonces se aprovechan estos momentos para que la gente se movilice y haga algo. ¿Te gusta, no, cuando te llaman para ser parte de un evento solidario? Sí, me gusta, me siento cómoda y creo que es una manera de decir gracias a todo lo que te está pasando. Feliz de estar acá, creo que ya es mi quinto, mi sexto año o séptimo, como conductor creo que son cuatro o cinco, pero ya desde hace bastante con el compromiso de Silsa y durante el año también hacemos muchas cosas juntos, nada, haciendo cosas, la verdad que muy contento con esto. Felicitaciones por este reconocimiento que le va a la gente de Silsa. Sí, contentos, agradecido con la gente de Silsa por cargarnos las baterías con este reconocimiento y dispuestos a trabajar nuevamente a partir del año que viene con el plan Vendimia Solidaria. La Vendimia justamente es lo que viene haciendo hace unos años y ayudando mucho y aportando mucho. Sí, bueno, Daniel está hace diez años con la Vendimia, yo me sumé hace menos, menos años, cuatro, pero le decía a Daniel que estoy feliz porque me permite involucrarme personalmente y por ahí, qué sé yo, vivir lo que es la entrega, la felicidad que le provoca a mucha gente que lo necesita cuando se sucede el recibimiento de los materiales, de las cosas que necesitan y la verdad que está buenísimo. Es un pequeño mimo que también sirve para difundir lo que hace Silsa y lo que hacen un montón de ONG y fundaciones con los demás. El premio a la trayectoria se lo llevó Catherine Fulop, Pelito Ortega y Julian Wech y el premio al Compromiso Social Internacional lo recibió Osvaldo Laporte. Y ahora vamos a hablar de cine porque Antonio Banderas protagoniza la película Autómatas, pero ¿saben con quién lo hace? Con su ex, Melanie Griffith. ¡Opa!